Bueno, para informarle a la comunidad de la disminución que hemos tenido acá en la atención a pacientes COVID, ¿no? Ya es muy baja, pero siempre llegan, ¿no? No quiere decir que estamos cero, ¿no? A la semana llegarán dos o tres casos, pero son casos leves. Entonces, lo importante aquí es saber que la enfermedad ha disminuido, pero aún no se ha, como se dice, eliminado dentro de nuestro distrito, ¿no? Aún está todavía, como se dice, de forma escondida, por eso es muy importante el uso de los protocolos de bioseguridad. Los casos, como mayormente en la segunda ola se observó, eran de personas adultas mayores y personas de 30, 40 años. Pero ya esa población, en su mayor parte, ya está siendo vacunada, ¿no? Y también, como se repite, siempre están con el uso de doble mascarilla. Entonces, los casos sí realmente han disminuido y esperemos que sigan así, ¿no? Porque ya que los medios de comunicación y los diferentes profesionales que ven los casos, ¿no? En epidemiología en Lima, nos dicen, ¿no? De que estamos propuestos, propensos, perdón, a una tercera ola, ¿no? Entonces, lo importante acá, pienso yo, es el cuidado que cada uno tiene que tener y no bajar la guardia y tener presentes los protocolos de seguridad. Bueno, la gestión que se ha hecho, tanto del doctor Leiva como anteriormente con el doctor Abanto, nos abastecieron de los balones de oxígeno, tenemos una capacidad suficiente como para atender a la población de tanto del distrito de Chicama, ¿no? Y además, el recurso humano que nos enviaron es suficiente. Tenemos enfermeras, técnicos, médicos, obstetras, ¿no? Que se han repotenciado los recursos humanos dentro de nuestro establecimiento, ¿no? Hasta laboratorio tenemos ahora las 24 horas, ya que anteriormente solamente se atendía 12 horas. Entonces, eso es un avance que se ha dado que la unidad ejecutora, bajo la gestión, como le repito, de ambos, ¿no? Directores, se han visto los frutos, ¿no? Sobre todo en nuestro establecimiento. ¡Gracias!